¿Qué onda mis chicos? Bienvenidos a Aprendiz, soy Raleigh Constantino y ustedes ya me conocen. Hoy me encuentro en el décimo aniversario de Grupo Zungani. ¿Les gusta bailar? Acompáñenme a bailar. Aprendiz, soy Raleigh Constantino y ustedes ya me conocen. Aprendiz, soy Raleigh Constantino y ustedes ya me conocen. Aprendiz, soy Raleigh Constantino.